La Asociación de Caballistas de Tipitapa y el Gobierno Municipal en una conferencia de prensa dieron a conocer el calendario de todas las actividades que se desarrollarán en este municipio durante las fiestas patronales. En representación de la Alcaldía Municipal de Tipitapa, voy a dar el calendario de nuestras actividades de fiestas patronales que inician el día 6 de enero con la bajada de nuestra imagen de nuestro señor Desquipula. El día 7 de enero tenemos la concentración y desfile de los hípicos. El 14 tenemos tres actividades importantes, como es la procesión del Santo Chiquito, la carrera de cintas y el gran tope de toros. El presidente de la Asociación de Caballistas y Organizador de la Hípica de los Montados, Pedro Cuadra, asegura que este 7 de enero la hípica culminará en el Campo La Quíbor con una fiesta con dos grupos musicales. Estamos coordinados desde varias reuniones con la policía, Alcaldía Municipal de Tipitapa y la gente se puede sentir segura porque Policía Nacional nos brinda toda la cobertura de todo el recorrido del hípico, ¿verdad? Y en la noche también cubren lo que es la fiesta. Así que por las personas que quieran venir a disfrutar, que se sientan seguras en este pueblo de Tipitapa. Estamos invitando a toditas las asociaciones hípicas del país para que los acompañen al primer desfile hípico del año que se va a celebrar en la Química Borden, saliendo el recorrido del desfile a las 3 de la tarde. Las fiestas patronales que se celebran en Tipitapa no pueden faltar las corridas de toro, que este 6 de enero y 7 se realizarán montas para los turistas que quieren visitar Tipitapa. Para Acción 10, Danilo Muñoz.